¡Es arte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Chaya, vamos a ver qué tal, chicos. Es una microguía, así que os enseño todo un poquito rapidillo. Espero que os ayude de algo y ya sabéis que agradezco el corazón de los likes y los comentarios que me dejéis en el canal y dejadme en los comentarios también qué campeones queréis que traiga, qué microguías queréis que traiga. Así que nada, chicos, vamos a darle. Así es como se maximiza las habilidades de Chaya, se maximiza la E, de ahí la W y por último la Q. Evidentemente en el nivel 6 la R, en el nivel 11 y en el nivel 16. Lo que se suele hacer es al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Bueno, chicos, estas son las runas de Chaya, las más utilizadas en el meta actual. Empezamos con precisión, con paz letal. En los 1,5 segundos, después de dañar a un campeón, obtienes un 40-110% de velocidad de ataque según el nivel. Durante 3 segundos, al atacar a un campeón enemigo, el efecto se prolonga a 6 segundos. Esto le viene muy bien porque para empezar sobrepasa el límite de velocidad de ataque temporalmente, lo cual está rotísimo con Chaya y viene muy bien por sus habilidades. Luego está Triunfo, los asignatos y asistencias restauran 12% de la vida que te falta y otorgan 20 de mana. Así ganas un poquito más de oro. De ahí está Leyenda Linaje, obtienes un 0,6% de robo de vida por cada acumulación de leyenda. Hay gente que se pilla a la velocidad de ataque, lo único que como bajo un compás letal, yo os aconsejo Linaje. Luego está Golpe de Gracia, infliges un 8% más de daño a los campeones que están por debajo del 40% de vida. Y luego en secundaria es inspiración, calzado mágico, así obtienes a los 12 minutos unas botas gratis así by the face, sin gastar dinero. Y luego en 3 galletas, obtienes una galleta de la voluntad de Ternac cada 3 minutos, hasta 12 minutos. Y lo que hacen es restaurar tanto un porcentaje de vida como de mana. Ya sabéis que Chaya utiliza mucho mana, muchas habilidades, así que... Luego en estas chiquitas, en ataque, velocidad de ataque, en flexible, fuerza adaptable. Y en estas, en defensa, armadura. Pero hay muchas veces que te tienes que coger resistencia mágica porque a lo mejor en el otro equipo hay mucho AP. O por el simple hecho de que a lo mejor el support enemigo es un brand y te va a estar tocando las pelotas a tres manos, así que es mejor pillarte resistencia mágica. Y si no sabes que pillarte, vida. Pero vamos, se suele pillar armadura. Estos son los dos objetos más utilizados en la meta actual con Chaya. Empezamos con Spade Dora y una Boti. Además de un Dota en Guardian, evidentemente. Que luego lo cambiaremos a Visión Ejena Modificada, a nivel 9. De ahí el Sagrador de Esencia. Lo cual está bastante bien porque te da daño de ataque, probabilidad de impacto crítico, que con ella está rotísima, reducción de enfriamiento por el tema de sus habilidades. Y los ataques básicos recuperan un 1,5% del mana que te falte. Así que le viene fenomenal porque Chaya es un personaje ADC, pero que está tirando habilidades de continuo. Si quieres matar a alguien, tiras todas y muerto 100%. Luego está la griva de Berserk, para darte velocidad de ataque. De ahí cañón de fuego rápido. Velocidad de ataque, probabilidad de impacto crítico, velocidad de movimiento, lo cual le viene fenomenal. Luego lo bueno que tiene el cañón es que la pasiva de Vigor, al moverte de atacar, podrás lanzar un ataque con Vigor. Un ataque especial que inflige X daño mágico. Y lo bueno, de verdad, es la pasiva única última. Los ataques con Vigor proporcionan un 35% de alcance adicional. Así que es muy fácil golpear desde mucha distancia. Al menos con un básico. De ahí fue el infinito, que te da daño, más daño, más probabilidad de impacto crítico. Y encima los impactos críticos infligen 225% de daño en vez de 200. Así que aumenta el porcentaje. Luego está Bailarín Espectral, que te da velocidad de ataque, probabilidad de impacto crítico, velocidad de movimiento. Y lo bueno es esto, si están dando ataques básicos a un campeón, otorga formas fantasmas y un 7% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Lo cual está muy bien combinada con cañón de fuego rápido. Por el tema de lo de al moverte y atacar para lanzar un ataque con Vigor, que tiene mucho más alcance y quita más. Y lo bueno es que luego tienes salvavidas. Que si recibes daño que hace que tu vida se reduzca un 30%, tienes un escudo. Lo cual está bastante bien. El tipo de que la gente cree que te va a matar, te va a matar, te va a matar y de repente te aparece un escudo y te salva la vida. A ver, pasa mucho con los AECs. Y luego es que el de la guardia, evidentemente, daño a ataque, armadura. Pero esto está hecho por la pasiva única, que cuando te matan resucitas. Y estas son las principales. De ahí están las secundarias, que son Bote de Mercurio. Que lo bueno de estas es que en vez de velocidad de ataque te da resistencia mágica, que no está mal. Sobre todo contra si te toca mucho AP en el otro equipo. Pero lo mejor es que te da tenacidad, que reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambia de forma e inmovilización. Luego está Cimitarra Mercurial, que te da daño a ataque, resistencia mágica, roba de vida, que no está del todo mal. Pero lo bueno es que elimina todas las debilitaciones del contrario adversario. Y encima luego te otorga más 50% de velocidad de movimiento durante un segundo. Lo cual está bastante bien por si el equipo enemigo tiene mucho stun. Pues gracias a esto, justo en cuanto te stunen, o te silencien, o te ralenticen y demás, lo usas y se te va el efecto rápidamente. Eso sí, tienes que estar muy atento a que justo cuando te stunen quitárselo, ¿no? Y a lo mejor jugar con la velocidad de movimiento que te ganas. De esta Cimitarra Mercurial, que lo bueno de esto es que te da daño a resistencia mágica. Esta está hecha para APs, ¿vale? Si te tocan contra APs, si no, no te la pillas. De ahí está Recordatorio Letal, que lo bueno es que te da penetración de armadura por si hay mucho tanque en el otro equipo. Y lo bueno es que este objeto está hecho para personajes que se curen. O si tienen a lo mejor dos personajes supports, por así decirlo, en otro equipo, que curen a la gente o demás. O un Garena a lo mejor que se regenere vida muy rápidamente o de qué sé. Lo bueno es eso, pasiva de Everdugle, ataque físico, infringe heridas graves. Heridas graves lo que hace es reducir toda curación recibida del enemigo en el intervalo de 5 segundos. Pero bueno, aún así, este es un objeto secundario, pero esta es la build principal en el orden correcto. Estos son los personajes contra los que va mal Chaya. Estos son los personajes contra los que va bien. Estos son los supports que hacen contra Chaya y contra los que Chaya va bien. Estos son los supports que no van bien junto con Chaya y con los que Chaya va bien. Y pues nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado, la verdad es que ha sido un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Y qué más deciros, pues nada, ya sabéis que agradezco de corazón los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios qué campeones queréis que traiga. También tengo las redes sociales en la descripción. Y pues nada más chicos, un placer. Y hasta el siguiente.